Reporteros del estado de Morelos demandaron al fiscal del estado, Uriel Carmona Gándara, investigar la muerte del periodista especializado en temas de seguridad Uriel Gómez, quien la madrugada del domingo derrapó en su motocicleta cuando circulaba sobre la autopista Cuernavaca-Acapulco, en el tramo conocido como Paso Express. En una rueda de prensa convocada la mañana de este lunes, el periodista independiente Alejandro López Arce, amigo y colega de la víctima, así como el fotoperiodista Margarito Pérez Retana y la reportera Clara Mesa, expusieron que aunque Uriel Gómez Valderas murió al derrapar su motocicleta, distintos elementos compartidos por su familia podrían configurar de que se trató de un hecho provocado. Con información de David Monroy, Agencia Informativa de México. Están ya en las líneas de investigación, por eso estamos pidiendo que se revisen las cámaras de seguridad. En su primer momento se comentó que posiblemente sufrió, derrapó en su motocicleta, sin embargo hay otra versión que pudo haber sido atropellado por un taxi. De acuerdo a familiares y amigos existen indicios que permiten establecer que el accidente pudo haber sido provocado y por ende existen una o varias personas responsables. Además la familia reporta que el inventario de pertenencias que Uriel llevaba en el momento del accidente, entregado por la Fiscalía de Morelos existen objetos personales faltantes, entre ellos una esclava de plata, una mochila y una piernera. También solicitamos a las autoridades de la Guardia Nacional, a caminos y fuentes federales de ingresos y servicios conexos y a la Comisión de Seguridad Pública de Morelos que colabore en las investigaciones proporcionando las cámaras de vigilancia que están en el paso 13, en el kilómetro 88.6, justo donde ocurrió el accidente. Uriel cubrió por más de una década la fuente de seguridad.